Por las sombras va Mensajero de libertad Desvelándose Por el hombre en totalidad Desde Nazaret Es un carpintero que va Que cambió el taller Por la humanidad Siempre a caminar Por calles de polvo y dolor Tendré que olvidar El cansancio y el sudor Solo a pensar En aquellos rostros de Dios Que no tienen paz Que piden amor A rumbo al mar A dar y a sanar Con su poder A consolar y enseñar La multitud Reclama sin cesar Esa mirada de amor Esas palabras que traen Libertad Era rico allá Y eligió ser pobre acá Es el creador Es el creador Y parece un hombre no más Es eterno Dios Y nació igual que un mortal Nadie como él En su humanidad Sus palabras van Resonando cada vez más Sus milagros son Credenciales de autoridad Su persona es Formidable Aún sin hablar Yo contempo en él La divinidad Y sigue aún A dar y a sanar Pues su poder Aún permanece igual La multitud Sigue a reclamar Esa mirada de amor Esas palabras que traen Libertad Esa mirada de amor Esas palabras que traen Libertad